Cuasar TV, las noticias en breve. Tras señalar que no se encarta ni se descarta como candidato para buscar la gubernatura de Michoacán, el presidente de la Coparmex en la entidad, Adrián Huerta, dijo que una persona con visión empresarial y sobre todo humanista, sería el mejor perfil para encabezar la próxima administración del Estado. Como una administración con más pena que gloria, de la que se sigue esperando que dé un golpe de timón, calificó el dirigente del PAN Miguel Ángel Chávez Zavala, la administración de Salvador Jara Guerrero, quien dijo, se la ha llevado nadando de mortito durante los tres meses que lleva al frente del gobierno. Decenas de personas, entre ellas varios niños provenientes de más de 10 colonias del poniente de Morelia, bloquearon la circulación de la avenida Madero frente a la Comisión Nacional del Agua para solicitar la perforación de pozos que les permitan obtener agua potable. Después de enfrentar una serie de problemas económicos y recorrer varias escuelas de Michoacán y Jalisco para poder cursar hasta el nivel preparatoria, María Guadalupe Contreras Álvarez, originaria de Tepalcatepec, podría titularse como licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo con el Apoyo de la Coparmex, que otorgó 12 becas del 100% para estudiantes de la región de Tierra Caliente, principalmente familiares de ex autodefensas. A tres meses de que Salvador Jara Guerrero asumió la administración estatal, no ha logrado legitimarse ante los michoacanos, aseguró el dirigente del PRD en el estado, Carlos Torres Piña. Por causas hasta el momento desconocidas, la mañana de ese miércoles un sujeto mató a balazos a un hombre que se dedicaba a vender jugos sobre la avenida Acueducto, a un costado de la Facultad de Veterinaria. Cuasar TV, las noticias en breve.